¡Bote! La noche brillará, la noche brillará al bailar, la noche brillará. La noche brillará, la noche brillará. Y allí comprendí, eras para mí. Cuando yo te veo, la historia observo en tu mirar. Cuando bailamos, la noche brillará, la noche brillará. La noche brillará, la noche brillará. Al bailar, la noche brillará. Éramos solo dos y el frío sentía. Tu mano tomé y la lluvia caía. Y allí comprendí, eras para mí. Cuando yo te veo, la historia observo en tu mirar. Cuando bailamos, la noche brillará. La noche brillará, la noche brillará. La noche brillará al bailar. La noche brillará. 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 Gracias por ver el video.